amigos estoy en un punto en donde pues está el parque lineal que lleva el parque del arte esas escaleras que ven ahí llevan al parque lineal aquí estoy en angelópolis que se llama parque del arte bueno allá enfrente está una zona de islas donde hay negocios y allá de fondo vemos a la estrella la famosa estrella de puebla vean le voy a dar zoom al al lado al vídeo vean esa es la famosa estrella de puebla todavía no está en funcionamiento pero pues bueno cuando se estabilice el funcionamiento ya les estaré avisando muy bien esta es la entrada a lo que es el centro comercial angelópolis el centro comercial angelópolis ahí vemos todo lo que es el la estructura de todo este espacio de centro comercial angelópolis esta tienda de prestigio el palacio de hierro y pues bueno hay una de lo que les voy a comentar hay una de coches de tráfico de gente que está viniendo a comprar a comprar a comprar vean que en méxico se está establece está restableciendo la economía se está restableciendo la economía y prueba de ello es esto que hay mucha gente gastando comprando yo creo que está bueno de hecho yo vengo a pagar